Una vez un amigo llegó el domingo por la tarde a mi casa y juntos nos pusimos a conversar acerca de cómo nos había ido en la carrera de la mañana a lo que yo le dije que me había ido más o menos nomás que había sacado no sé si recuerdo cuarto o quinto sin embargo no era el resultado que yo quería no era el resultado que yo me esperaba y él me preguntó entonces por qué no ganaste yo llevaba más o menos unos dos años en el ciclismo y le dije que sencillamente no gané porque fueron mejor que mí en el sprint ese día se llegó al sprint y habían varios ciclistas que sencillamente eran más rápidos que yo me dijo pero tú tienes tu punta de velocidad sí sí tengo la punta de velocidad pero no fue la suficiente como para ganarle a estos tipos estos van demasiado fuerte y me preguntó si había entrenado el sprint y yo le dije que sí que había hecho mi serie de sprint pero una cosa es hacer las propias series de sprint mientras uno está entrenando y otra cosa muy distinta es todo lo que pasa en carrera después de todos los kilómetros que ya se han hecho en competición él entonces me miró y me preguntó pero cómo va a ser tan difícil ganar JP algo estás haciendo mal y yo le dije mira la verdad de las cosas es que estos tipos son muy pero muy buenos tienen más experiencia que yo andan más fuerte que yo y dijo ya bla 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 JP entonces me preguntó JP ¿quiénes fueron los que te ganaron? yo le dije que este, este y este otro a lo mejor este otro también y a estos ciclistas nosotros le vamos a llamar ciclista 1, 2, 3 y 4 entonces me preguntó JP ¿qué probabilidades tienes que en un sprint que también tú puedas ganarle al ciclista número 4? yo le dije mira generalmente le gano pero como tiene un equipo que le venía lanzando por el otro lado y no había gastado absolutamente nada en toda la carrera entonces sencillamente no pude ganarle porque yo no tengo equipo pero JP tira un porcentaje entonces yo le contesto que en un mano a mano perfectamente yo tenía un 60% de posibilidades de ganarle si soy realista incluso hasta un 70% podría ser realista de 10 carreras yo le gano 7 y él me gana 3 y esta carrera que pasó seguramente es una de las 3 en las que él podría ganarme entonces me preguntó de nuevo ¿qué posibilidades tienes de que el ciclista número 3 te gane en un mano a mano en un sprint? entonces yo le dije que ese ciclista en particular es más difícil porque si llega con piernas a un sprint es súper difícil batirlo generalmente se cortan los repechos pero como llega un sprint tiene muchísima fuerza yo creo que un 50% de posibilidades de batirlo ok, hablemos del ciclista número 2 ¿qué probabilidades tiene de batir a ese tipo? entonces yo lo miré y reconocí que tengo pocas posibilidades de batir a ese tipo al menos en un mano a mano es súper difícil yo creo que en 100 sprint yo a lo mejor podría derrotarlo en unas 20 veces un 20% contra un 80% perfectamente podría ser realista no tengo muchas posibilidades contra él sin embargo le he ganado y no una vez sino que varias veces pero lo normal es que él me gane y me dijo entonces contra el ciclista número 1 entonces yo ahí reconocí que realmente tengo muy pocas posibilidades de ganarle a ese tipo y que decía en sprint seguramente yo podría llevarme 4 o 5 y él ganar 95 o 96 hay muy pocas probabilidades de que yo le termine ganando un sprint a él entonces mi amigo me miró se rió y me dijo entonces ¿por qué les disputas si sabes que te van a ganar? matemáticamente es imposible que les ganes y si sabes que no les vas a ganar el sprint ¿por qué sigues sprintando con ellos? y si yo sé que voy a perdedor contra ese ciclista o contra otros ciclistas es un poco absurdo que no intente absolutamente nada antes y que llegue a disputar sabiendo que voy a ir a perdedor no tiene sentido JP y en ese momento mi cabeza se desbloqueó y este amigo mío me obligó a ir descubriendo nuevas maneras y nuevas metodologías para intentar ganar carreras porque sencillamente ese camino era prácticamente imposible y no tenía sentido que yo me fuese por ese camino el camino del sprint porque sabía que iba a perdedor a lo mejor podría irme bien y sacar un segundo, un tercero, un cuarto lugar pero para ganarlo tenía muy pero muy difícil porque el sprint nunca iba a ser capaz de disputarle específicamente a esta gente que era especialista en el sprint entonces de alguna manera podrían pasar años y años y años y lo más probable es que termine acumulando derrotas derrotas, derrotas y derrotas no tenía sentido tenía que buscar otras maneras para aprender a resolver las carreras con el fin de evitar llegar al sprint al menos con esta gente que sprinta más rápido que yo de esta manera empecé a abrir la mente intenté buscar otras maneras de poder ganar y cuando vas intentando nuevas cosas te vas empezando a dar cuenta de otras cosas y otros mundos y ni siquiera te imaginabas que existían y de alguna manera te empiezas a encontrar con que no solo eres tú el que quiere adelantarse el movimiento de los sprinters sino que hay todo un pelotón y todo un universo de gente que también está haciendo exactamente lo mismo todo partió con calcular un porcentaje de probabilidades que tenía de ganar y si el porcentaje sencillamente no me satisface no tiene sentido que dispute por ese camino y que me vaya por ese sendero a menos que me conforme con el resultado que voy a sacar que vendría siendo un tercero, cuarto, quinto por ahí porque seguramente sea capaz de vencer a uno o dos pero no a todos es poco realista pensar que le voy a ganar a todos los sprinters ahora las cosas que pasan en el ciclismo de aficionados son exactamente las mismas cosas que pasan en el ciclismo profesional eso lo hemos visto un montón de veces y si nosotros tuviéramos que trasladar esta mentalidad la mentalidad que me contó mi amigo a lo que pasó en el Giro de Italia nosotros podríamos entender mucho mejor todo lo que pasó y no nos andaríamos inventando por ejemplo si yo te preguntara entre Pogacar y Geraint Thomas en un puerto de alta montaña en un maratón dolomítico quien tiene más probabilidades de ganar en una meta en alto Pogacar o Geraint Thomas seguramente tu vas a decir Pogacar que porcentaje de las veces ganaría Pogacar y que porcentaje de veces ganaría Geraint Thomas y si te hiciera esa pregunta y si te lo planteara de esa manera seguramente tu me vas a decir el 100% de probabilidades la ganaría Pogacar ok, te vuelvo a hacer la pregunta tenemos una meta de alta montaña y tenemos un mano a mano entre dos ciclistas Antonio Tiberi y Tadej Pogacar ¿quién ganaría? seguramente tu me dirías Tadej Pogacar ¿qué porcentaje le asignas? un 100% te vuelvo a hacer la pregunta de todas las veces que han sido rivales tanto Tadej Pogacar como Daniel Felipe Martínez ¿cuántas veces ha sido ganador Daniel Felipe Martínez? y aquí es muy probable que tu me digas que cero y no porque Daniel Felipe Martínez sea malo subiendo sino porque Tadej Pogacar está uno o dos peldaños por encima de él en llegadas de alta montaña digamos que si yo te pongo esta altimetría de aquí en la que toda esta es la etapa y Tadej Pogacar intenta atacar de aquí ¿qué probabilidades tiene de ganar Daniel Felipe Martínez? seguramente tu me vas a decir cero cero patatero ahora si yo te pongo la misma imagen pero con la diferencia que el ataque es a 500 metros de meta ¿qué probabilidades tiene Daniel Felipe Martínez de ganar? y ahí la pregunta cambia porque si los dos llegan a hacer una especie de sprint de montaña te vas a dar cuenta de que Daniel Felipe Martínez es un tipo muy pero muy rápido y aquí las probabilidades aumentan y Pogacar ya no tiene el 100% sino que sencillamente Pogacar tendría el 50% seguramente y esto es porque Daniel Felipe Martínez le ha ganado a ciclistas de uno o dos peldaños que están por encima de él en este tipo de llegadas le ha ganado seguramente a Roglic le ha ganado seguramente a Renko Benepuel es muy probable también que en un mano a mano se ponga rueda de Tadej Pogacar y si bien es cierto no le termine ganando por tanta diferencia no creo que le saque un segundo es muy probable que sí sea capaz de llegar antes que él y termine llevándose al menos la etapa y esto es porque Daniel Felipe Martínez tiene un puntito de velocidad bastante interesante y este puntito de velocidad lo ha ocupado muchas veces para terminar llevándose etapas y lo ha sabido rentabilizar muy bien durante todo este tiempo ahora si nadie es capaz de ganarlo mano a mano a Tadej Pogacar ¿por qué la gente se sorprende tanto de que termine ganando? ¿por qué la gente lo acusa de cosas que a lo mejor no sabe? ¿o por qué la gente le sorprende tanto de que alguien gane? otros canales de YouTube estaban hablando de que Tadej Pogacar debía regalar carreras porque ya había ganado las suficientes ¿pero por qué? la regla número uno del first play dice corre para ganar y el tipo trabajó bien, es un talentoso, es un virtuoso del ciclismo y si tiene la oportunidad de ganar, bueno que gane no es su culpa que sus grandes rivales no haya ido ninguno al Giro de Italia y que los grandes rivales que haya tenido hayan sido el gregario de otro ciclista y un gran líder que realmente viene en el ocaso de su carrera deportiva y tampoco es que haya sido un gran líder, un ganador nato un tiranosaurio del ciclismo no, que Ryan Thomas nunca ha sido un tiranosaurio el tipo gana con lo justo y utiliza su buena contrarreloj para ir más o menos acomodándose en la clasificación general y con eso no te basta para ganar la Tadej Pogacar necesitas más, pero JP, 6 victorias, sí, 6 victorias seguramente no debería extrañarte que una persona con todo este talento termine ganando la etapa lo que deberías hacer a lo mejor es analizar cómo gana y cuál es su estrategia ¿por qué 6 etapas y no 5 y no 4 y no 3? porque esto también es súper interesante y se amolda a un modelo que nosotros hemos venido escuchando todo el tiempo pero mucha gente aquí no lo entiende del todo todo el mundo en las entrevistas dicen que el ciclismo está cambiando el ciclismo está cambiando, el ciclismo está cambiando que ya no es lo mismo que hace 10 años, hace 8 años o hace 15 años y la pregunta es ¿por qué? ¿qué es lo que tiene este ciclismo de diferente al ciclismo que ya pasó a ese ciclismo de hace 10, 12, 15 años al ciclismo seguramente de la época de Alberto Contador y Andy Schleg y aquí si quieren nosotros lo podemos ver desde un punto de vista técnico desde un punto de vista estratégico porque aquí te digo que las estrategias han ido cambiando el guión de la carrera ha ido cambiando y la manera de ir resolviendo las carreras ha ido cambiando si tú no eres capaz de entender ese cambio, si tú no eres capaz de ver los movimientos si quieres te lo explico, no pasa nada es algo de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo en los análisis y si todavía no eres capaz de entenderlo, no pasa nada, te lo explico el ciclismo cambió en el sentido de que el guión que le daba la esencia a la carrera ha ido mutando poco a poco para ir satisfaciendo ciertas necesidades antiguamente se hablaba de que el equipo era una estructura sólida sobre la cual el líder o el jefe de filas del equipo construía su imperio sin embargo hoy en día ese imperio ha ido cambiando no mucho sino que poquito el reglamento no ha ido cambiando sino que más bien es el guión el que ha ido modificando la carrera poquito a poco y los ciclistas en vez de tener un estilo consistente a la manera de correr durante toda la temporada se van adaptando más o menos de acuerdo al molde de cada carrera y esto es súper importante antiguamente nosotros veíamos al Sky tirando, 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 tirando todo el día tirando desarrollando una estructura que para muchos era predecible y la gran expectativa que tenían los aficionados los espectadores del ciclismo era ver cómo se podía derrotar a la estructura del Sky y al final nadie podía derrotar la estructura del Sky porque los ciclistas que tenían la capacidad de romper la estructura del Sky según ellos necesitaban un equipo que fuera igual o mejor que el Sky y si bien es cierto esa podría haber llegado a ser una de las soluciones que se necesitaba para romper la estructura del Sky no quiere decir que sea la única manera que existe para romper la estructura del Sky ellos proponían un dominio total de la carrera y si el Sky decía aquí nos vamos a 30 km por hora se iba a 30 km por hora si el Sky decía que se iba ahí a 60 km por hora bueno, nos vamos a 60 todo el pelotón agachaba la cabeza y si no te gustaba la velocidad que tenía el Sky por delante tú te ponías en cabeza de carrera un km por hora más fuerte que ellos y aquí no pasa nada tú dominas ahora la carrera ¿qué haces con eso? no tengo idea pero así seguramente no se gana ¿qué pasó? vino entonces un Matthew van der Poel y definió una zona súper específica donde él maximizaba todas las opciones de ganar todas las opciones de que con su ataque iba a romper el pelotón entonces destinaba a que todo el trabajo de su equipo llegara hasta ese punto si es a 50 km de meta tenía que tener el objetivo de que a 50 km de meta no le quedara ningún ciclista no le quedara ningún gregario porque a partir de los últimos 50 km papá se las arregla solo y para esto nosotros tenemos que recordar el dilema de Richard el dilema de Richard consta de 3 puntos cómo me siento yo cómo se sienten mis rivales o en qué condición vengan y finalmente cuánto queda hacia la meta si todavía quedan 7 tramos de pavé Matthew van der Poel sigue teniendo la máxima probabilidad de ganar la carrera si queda todavía un puerto de montaña horse category Tadej Pogacar todavía tiene la máxima probabilidad de ganar la carrera lo único que tiene que hacer es destinar todo el equipo que llegue solo hasta cierto punto y de ahí en adelante si quiere ganar la etapa tiene que reventar la carrera ahí donde los demás no puedan defenderse estos puntos específicos dentro del recorrido son los puntos donde Pogacar podría sacar la máxima rentabilidad y que con solo un ataque pudiese terminar marcando la diferencia oye JP pero ese punto está a 34 km de meta es demasiado lejos para atacar depende porque si ocupaste todo tu equipo para destrozar el pelotón cosa que a falta de 30 y tantos kilómetros de meta ya no queda ningún gregario de ningún otro equipo tú puedes terminar atacando y si bien es cierto estás haciendo un gasto extremo es un gasto ganador porque las condiciones las pusiste tú las condiciones las puso tu ataque en el lugar donde es más rentable seguramente si atacabas 10 km después la pendiente ya no es tanta y si bien es cierto también hay pendiente para los ciclistas rivales sería mucho más fácil agarrarse o al menos los que están andando fuerte de esta manera los ataques de los ciclistas de los grandes líderes lo que están buscando es maximizar las opciones de ganar primero eliminando todos los gregarios de los rivales y segundo si sabes que ese lugar en específico te va a dejar como ganador con un solo golpe entonces ataca porque si por detrás los ciclistas reaccionan y se empiezan a juntar unos con otros lo más probable es que empiecen a haber grandes ganadores y grandes perdedores ciclistas que quieren colaborar para terminar pillando a Tahir Pogacar y ciclistas que dicen mira yo no voy a gastar mis energías pillando a Tahir Pogacar porque yo antes de querer ganarle al número 1 tengo que ganarle al número 4, al número 3 y al número 2 entonces el número 5 no quiere pasar a tirar a pesar de estar en el grupo ganador el grupo perseguidor y mientras por detrás vienen todos traicionándose y especulando entre ellos el ciclista que atacó el mejor momento de la carrera el momento en que más rentabilidad podría llegar a sacarle está remando para ganar de esta manera Pogacar empezó a sacar poco a poco más y más y más y más y más ventaja y la carrera cada vez se le empezó a hacer más y más y más y más fácil rápidamente se aseguró de marcar las diferencias con sus rivales como para tener el Giro de Italia asegurado y una vez que ya lo tenía más o menos asegurado vamos a ir conquistando etapas ¿y dónde conquistamos las etapas? en las zonas donde se le puede sacar máxima rentabilidad antiguamente el pensamiento de los ciclistas era voy a atacar a 5 kilómetros de meta y ahora eso está un poquito obsoleto porque la manera moderna de pensar es voy a atacar donde pueda sacarle más rentabilidad a mi ataque oye JP pero con el ataque va a terminar gastando muchísimas energías depende ¿acaso crees que los que vienen por detrás no vienen gastando nada? los detrás también vienen gastando y mucha y vienen gastando no para ganar sino que para minimizar pérdidas que es más terrible porque no solo van acumulando pérdidas de tiempo sino que también van acumulando estrés presión por ganar presión de parte de la gente y todo esto en un entorno donde sabes que tienes que derrotar a alguien que es mucho mejor que tú entonces ¿qué es lo que le queda a los demás? bueno, la realidad sencillamente a Daniel Felipe Martínez si hubiese querido ganar una etapa lo único que le quedaba eran dos cosas uno adelantarse al movimiento de Pogacar cosa que nunca hizo o segundo esperar llegar a un sprint contra de Pogacar que la vida le dé ese regalo y finalmente terminar batiendo Pogacar en el sprint cosa que es bastante probable te diré o al menos tiene una oportunidad de ganarle en el sprint aprovechando ese puntito de velocidad que tiene Daniel Felipe Martínez sin embargo Tadej Pogacar sabiendo el punto de velocidad que tiene Daniel Felipe Martínez no se iba a exponer a aumentarle las posibilidades de que él termine llevándose una etapa o le termine quitando una etapa ¿qué opción entonces le quedaba por ejemplo a Geraint Thomas? la crona esperó con ansias que llegara la primera contrarreloj sin embargo ese día a Geraint Thomas las piernas no la anduvieron bien y no sacó el resultado que esperaba no lo hizo mal pero tampoco lo hizo como él esperaba que le fuera para la segunda contrarreloj un poco más de lo mismo lo hizo bien pero no tanto Geraint Thomas a sus 38 años ya no es el tipo que es capaz de desequilibrar una contrarreloj lo hace bien sí, pero no es el mejor ya así que eso Tadej Pogacar necesita mejores rivales y esto no es primera vez que sucede ha sucedido un montón de veces donde los ciclistas ganan relativamente fácil y prácticamente hacen lo que quieren en el Tour de France por ejemplo de Vincenzo Nivel y el 2014 pasó un poco lo mismo los grandes favoritos Contador From con el pasar de las etapas se empezaron a abandonar y él terminó haciendo lo que quería en el pelotón y terminó disputando ese Tour de France en específico con ciclistas que están uno o dos peldaños por debajo de él ahora para los ciclistas que están uno o dos peldaños por debajo de él era una oportunidad increíble y seguramente la oportunidad de su vida de sacar un gran resultado en el Tour de France sin embargo no puedes pensar que ese tipo de situaciones se van a dar por siempre no se van a dar por siempre son solo momentos particulares que ocurrieron justo ese año o justo esa temporada o justo ese Tour de France son particularidades a lo mejor especiales que solo se dieron en determinado momento nosotros como deportistas no tenemos que amarrarnos tanto al resultado sino que también tenemos que entender en el contexto que se dieron esos resultados si tú pensabas que Tao Gogenhardt se iba a transformar en el gran vueltómano que iba a terminar arrasando con todas las grandes vueltas no es así precisamente es cierto que ganó el Giro de Italia es cierto que ganó el Giro de Italia pero también hay que analizar el contexto el momento histórico que se vivía a quién se lo ganó y qué características particulares tenía justamente ese Giro de Italia porque aquí hay que también decir una cosa no es lo mismo mandar a 8 minutos al segundo puesto de la clasificación general y que este segundo sea Damiano Caruso que hacer esos mismos 8 minutos de diferencia con el segundo puesto si el segundo puesto es Jonas Vingegaard y Jonas Vingegaard no tuvo absolutamente ningún problema en toda la gran vuelta eso ya vendría siendo otro mérito completamente diferente no es lo mismo ganarle a uno que ganarle a otro o el contexto en que compitió uno y el contexto en que compitió el otro las cosas no se analizan tanto por resultado sino que también hay que situar las cosas en el contexto es cierto que Tadej Pogacar ganó 6 etapas sí, es cierto, pero a quién se las ganó? de verdad en algún momento de su carrera deportiva a estas personas que le ganó han sido rivales suyos? rivales directos me refiero? habían sido alguna vez a lo mejor una piedra en el zapato para Tadej Pogacar? y habían sido rivales difíciles de vencer para Pogacar? yo creo que no los grandes rivales de Pogacar no fueron al Giro de Italia y de momento nos quedamos en eso Pogacar lo hizo bien que haya ganado en la montaña yo creo que a esas alturas a nadie le sorprende y también nosotros tenemos que ir entendiendo cómo funciona Tadej Pogacar porque las grandes victorias yo creo que son dignas de análisis porque el análisis nos va a dejar seguramente alguna enseñanza nos va a dejar cierto conocimiento y ese conocimiento nosotros lo podemos utilizar si sabemos hacer un buen diagnóstico si sabemos hacer las preguntas adecuadas si sabemos tener las hipótesis adecuadas lo más probable es que nos sirvan para construir de aquí hacia arriba la pregunta es la siguiente ¿qué se necesita entonces para ganarle a Pogacar? y quien encuentre la respuesta seguramente va a tener una excelente herramienta para desarrollar ciclismo y poder seguir avanzando un poquito más allá a lo mejor para poder desarrollar ese ciclismo se necesita tener un cambio de paradigma porque da por hecho que el ciclismo tiene que seguir avanzando las estrategias se seguirán desarrollando porque en algún lugar la propuesta de Pogacar debe cojear debería cojear, debería tener al menos un punto débil y sobre ese punto débil toca desarrollar ciclismo no mucho más que decir nos vemos, adiós ahora entra en un punto débil no mucho más pero ya no 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 Gracias.